Comienza siempre llorando, los hijos de rato se acaban, por eso es que en este mundo la vida no le va a dar. Bonito león barrasco alto, su peño con chumón, a irse a fuerza la vida, y se que te ha quedado, aunque vivió abajo alto, la vida no va a dar. Bonito león barrasco alto, su peño con chumón, a irse a fuerza la vida, y se que te ha quedado, aunque vivió abajo alto, la vida no va a dar. Bonito león barrasco alto, su peño con chumón, a irse a fuerza la vida, y se que te ha quedado, aunque vivió abajo alto, su peño con chumón, a irse a fuerza la vida, y se que te ha quedado. Bonito león barrasco alto, su peño con chumón, a irse a fuerza la vida, y se que te ha quedado. Bonito león barrasco alto, su peño con chumón, a irse a fuerza la vida, y se que te ha quedado. Bonito león barrasco alto, su peño con chumón, a irse a fuerza la vida, y se que te ha quedado. Bonito león barrasco alto, su peño con chumón, a irse a fuerza la vida, y se que te ha quedado. Bonito león barrasco alto, que lo vi morir, y que yo lo pude, y que nadie me va a borrar de su vida así nomás porque sí. Y ya me cansé, y ustedes van a saber la verdad, de todo lo que le han mentido, lambistones, mentirosos, politiquillos, ya me cansé. ¡Hasta aquí ya veo! Por eso estoy aquí. Ya no me voy a callar y van a saber la verdad, porque ustedes fueron el pueblo de José Alfredo. Y cuando estaba muy enfermo en el hospital, que nadie lo fue a ver, de los que dicen aquí, me dijo, es que nunca le mientas al pueblo porque yo soy del pueblo. Diles la verdad, y vengo a decirles la verdad, porque ya terminó mi silencio. Y dice así, muchachas, salve. Gracias. Pato conmigo. Puro Guanajuato, sí señor. Puro Guanajuato, es tan orgulloso de tener un desastado, un pueblito que es precioso, valiente y cariño. Y su hazañas. Sus hazañas en la historia se escribieron. Sus hazañas en la historia. Bueno, más alto. De todo, de bien vacío. Sus hazañas en la historia se escribieron Su pasado es un recuerdo que nos llena de valor Yo lo llevo en mi conciencia, cura de la independencia, alma de nuestra nación Viva México completo, nuestro México repleto, que de allí es así igual De esta tierra, que es la tierra, que es otro pa' visitarla, la Virgen del Teperílón Oh mi amor, y viva Dolores Hidalgo, y viva su familia que allí está Ahí está la familia de José Arturo A ver Es el 15 de septiembre, una fecha Que todos los mexicanos recordamos por amor Es el día en que levantamos la bandera más bonita Es el día en que celebramos lo que Hidalgo inició Que repiten las campanas de dolores Y al compás de los aportes de nuestro reino nacional A ver Viva México, gritemos, que aunque estemos como estemos, no nos echamos pa' atrás Viva México completo, nuestro México repleto, que de allí es así igual De esta tierra, que es la tierra, que es la tierra que estudió pa' visitarla, la Virgen del Teperílón Gracias, gracias Gracias La araña El último partido escrito por José Alfredo Que gracias a ustedes por el vencido Y dice así Ya está Ya está Se tiendo la vez Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Nunca te vine a saber Que te llamaba La araña Cuando se empieza a volar Sin conocer al destino Es necesario llevar Muchas botellas de brillo Porque se empieza a llorar A la mitad A la mitad Del camino Hoy comprendo Que por eso Me entregaste Tu hermosura Y me diste Y cada beso Tu consoña Con misura Ya estás Lejiendo la red Con la sonrisa En los labios Y crees Que porque eres Tienes el mundo En tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez Calentarios Cuando te envuelva el dolor Yo llegaré Una mañana A platicarte de amor Como si fueras Mi hermano Quiero oír En tu voz Tienes el amor De la araña Tu hermosura Tu hermosura Y me diste Y cada beso Tu consoña Con su Con placer Con placer Con placer Con placer Con placer ¿Cuál? ¡No me amenaces! ¡No me amenaces! ¡No me amenaces! A ver qué tono me te quebran No muy alto porque Un pedacito aunque sea Porque no la canto normalmente Pero para con placer Voy a hablar A ver si no me aparen los micrófonos No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida Ha cambiado una vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando Volvido Ya 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 Fuerte A ver cuál otra tiene hoy Ya contas un poquito Las ciudades Las ciudades Las ciudades Muchas ciudades ¡Gracias! 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 Me cansé de llorarme Me cansé de decirle que más sin ella Que me enamoré de amor Ya no quiso escucharme Si mis labios se abrieron Me cansé de decirle que más yo te quiero No sentí de mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi fuente Su sueño era dormido Alecío, Calixto Pero aquellos aviáticos En la tercera fila Te hicieron violar Me cansé de llorarme Con el llanto en los ojos Ancelícota Y brindé por ella No podía desprenderse En el último brindis Un sueño Con la reina José Alfredo compuso esta canción en 1947 Cuando él la compuso en este tiempo Estaba pegando la música ranchera en México Y los directores de la compañía Y los directores de la compañía le dijeron que era muy romántico el último verso de la canción Y le cambió al ver que ustedes conocen que dicen que María Jesús Callado Pero cuando José Alfredo pensó en Cristina La hizo así Y se fue para siempre No recuerdo si al irse Me dijo adiós O se fue en silencio Yo solo sé que mi vida Se vio en nube tristeza Porque amores son huesos cuando se alejan No vuelven jamás Dios los bendiga Muchas gracias Señores Con todo mi corazón Muchas gracias ¡Roma! 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 Les voy a plantear una Pero tienen que escuchar La historia que va antes Porque si no, no la van a entender José Alfredo y yo bautizamos a una niña de mi compadre Gilberto Valenzuela, ¿se acuerdan de él? Es Aguaripa Él tenía a mi comadre Artemisa, no era su señora, pero a mi comadre y le bautizamos una niña y cuando José Alfredo y yo nos juntábamos mucho con ellos, no éramos muy amigueros, pero con ellos sí nos juntábamos ya sea carne asada y lo que sea pero mi comadre Artemisa era una grandotota bien guapa que fue señorita Sonora y mi compadre de su tamaño y cuando se peleaba mi comadre agarraba lo que fuera y le daban la torre a mi compadre entonces cuando se peleaban yo defendía a mi comadre y José Alfredo defendía a mi compadre cuando yo iba a debutar en el Teatro Blanquita José Alfredo se me fue de parranda tres días de la silla de pleito robado para poderse ir entonces llegó en la noche de debut y yo ya estaba maquillada ya tenía mis... es más, yo iba saliendo ya del departamento para tomar un taxi para ir al Teatro Blanquita cuando entra José Alfredo bien bravo y le digo José Alfredo no te me acerques porque yo tengo que trabajar ahorita voy a debutar en el Teatro y se me echó encima que le agarro un zapato y pácatelas, le di en la mano y le di en el dedo gordo muy derechito así y se le echó la mano cuando yo llegué al Teatro me llegó un ramo de flores tan grande que no entraba por la puerta del camerino y en la tarjeta decía buena suerte Olivares y no le entendí y mi muchacha dice ay señora Olivares porque fue cuando el campeonato de boxeo dice le está diciendo Olivares porque lo noqueó total mi insulto para José Alfredo cuando él llegó así bien bravo le dije eres peor que Gilberto Valenzuela y me compuso un verso que ahora se los voy a cantar y dice así tómate esta botella conmigo que en el último tramo nos vamos quiero ver a qué sabe contigo que en el último tramo nos vamos pasó esta noche no voy a rogarte esta noche te vas la de veras que difícil tener que dejarte cuando sienta que ya no me hiciera nada me han enseñado los años siempre caigo en los mismos errores otra vez a brindarte un extraño y a llorar por los mismos dolores ahí les va ahí les va el verso que me compuso para que vean el sentido de humor de José Alfredo porque nadie habla de eso nomás hablan de las copas y de la voz no era solamente eso José Alfredo tenía muchas cosas era como un diamante con muchas facetas como lo somos todos no nada más estaba en una cantina tomando su sentido de humor lo dice aquí así me compuso este verso yo no creo en ese amor que me tienes la otra noche me diste por muerto cómo voy a pensar que me quieres si me dices es feo que intento yo te aguanto mentadas de madre yo te aguanto hasta dos taconazos pero dejas en paz al compadre o te van a llover tus brazos yo jamás te comparo con nadie junto a ti las demás me dan risa pero estás pareciéndote todas a tu pinche cobarde de risa gracias muy buenas noches muchas gracias señores que Dios los bendiga que la pasen muy bien y me van a oír gracias gracias otra 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 ¿qué es el micrófono?